Como estas relaciones humanas están compuestas por seres humanos, me refiero a la familia, hay imperfecciones, no carece de problemas, pero esos problemas justamente están ahí para formar nuestro carácter de Cristo. Vos que la haces a tu pareja, te casas con una persona imperfecta. Yo quiero hacer una advertencia que puede ser chocante. Esa princesita que apenas habla fuerte, ese muchachón churro, elegante, que te abre la puerta del coche, que te acerca a la silla en el restaurante, casate y dale un tiempito, tené paciencia y vas a ver lo que es. Pero eso es así siempre, porque nos casamos con personas imperfectas para justamente formar el carácter de Cristo que también está casado con una imperfecta que es la iglesia. Y así como Cristo le da a su esposa que es la iglesia amor, misericordia y perdón, vos vas a tener una gran oportunidad gracias a esa persona que está a tu lado de poder dar amor, misericordia y perdón. Gracias. 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 Gracias.